Y en estos momentos lo que podemos es inmensamente agradecerle a este bello alcalde que no es por primera vez que se solidariza con las personas o los ciudadanos calderonenses en una área muy indispensable como es la salud. En la vez anterior, cuando la inundación terremoto, también tuvimos su apoyo incondicional y ahora lo está realizando en varias áreas, como es odontología, medicina general, en lo que es las terapias ocupacionales, en los masajes, y también tenemos lo que es el área visual. En este albergue las personas están por seguridad y porque no tienen realmente dónde regresar a vivir porque sus casas fueron llevadas o arrasadas por la avalancha que hubo el día martes 28 de febrero. Entonces, eso es el motivo de que están aquí a buen recaudo en esta escuela de José de la Cuadra. hasta cierta fecha. De allí ya se han hecho los avances con los municipios de Puerto Viejo y las demás instituciones para tratar de hacer la reubicación de ellos en otro lugar. Aquí están 28 familias albergadas, pero también tenemos 29 más que están acogidas en casas. Entonces, es un grupo mayoritario que tenemos acá. Y bueno, podemos decir que esto es una desgracia con suerte, porque se ha perdido todo lo material, pero gracias a Dios no se perdieron vidas humanas. Creo que fue por la suerte que fue en el día, ¿verdad? Como tipo de 18 horas fue el suceso y eso es lo que ustedes pueden evidenciar si avanza hacia el fondo. Las avalanchas que bajaron, casas totalmente destubiertas, carros inclusive. Está trabajando maquinaria del Consejo Provincial de parte de la prefectura de aquí de Puerto Viejo, de Manaví. Y en todas las áreas, hasta ahora pienso que nosotros como Junta Parroquial de Agdón Calderón hemos estado coordinando y con todas las instituciones. Las personas que están aquí acogidas o albergadas, ellos pueden ser el fiel testimonio de que todos los ministerios han llegado acá.